Hola, que tal amigos, bienvenidos a este su canal soy noticias. Se conoce la verdad detrás de famosa conductora. Después de que corrieran rumores de un despido ante su muy justificada ausencia de la TV, la reconocida actriz y muy polémica presentadora Andrea Escalona recientemente volvió a aparecer ante las pantallas de dicho matutino, en donde se sinceró sobre el hecho de sus peores momentos, exponiendo una dura noticia, resistiendo las lágrimas. Por motivo de la celebración de los 25 años al aire y en vivo del matutino de la empresa San Ángel, la famosa y muy reconocida productora Andrea Rodríguez, además de estrenar nuevos diseños en sus foros, como el arcoíris y blanco y negro, también agregó nostalgia y consiguió que sus actuales y antiguos presentadores aparecieran ante pantalla contado los mejores y peores recuerdas en dicha emisión. Una de estas fue la reconocida hija de la hoy difunta Magda Rodríguez, quien como se sabe actualmente se encuentra debajo por maternidad al haber dado a luz a su primer hijo, Emilio Estrada Escalona, aunque en diferentes páginas de spoilers y chismes afirman que en realidad ella ya no volvería más, pues supuestamente la habrían despedido los altos mantos y ya tendrían pensado a la actriz y representadora que ocuparía su lugar dentro de dicha emisión. Finalmente, a poco más del mes de su partida, Escalona quiso dejar muy en claro que ni Cintia Rodríguez ni nadie más va a ocupar su lugar, pues mencionó que era muy probable que el próximo lunes 15 de enero vaya a regresar a los foros de dicho matutino para retomar sus labores como es lo normal, prometiendo incluso que podría llevar a su primogénito para que lo conocieran todos sus colegas que se hacen llamar tíos. Si te ha gustado el contenido de este vídeo, te invito a que te suscribas a Soy Noticias Actives todas las notificaciones y estés al tanto del mejor contenido.